de inmediato vámonos con los titulares de con punto y coma sobre las principales informaciones del día siguen bajando los casos de la kobe 19 en la república dominicana reportan 707 nuevos contagios y cuatro muertes cinco muertos y más de 40 heridos deja atropello en desfile en los eeuu de norteamérica la unión europea donará 8 millones de euros para mejorar el servicio de la salud en la república dominicana oficialista ganaron 20 gobernaciones y la oposición 3 en venezuela muere en santo domingo el veterano cronista deportivo tomás troncoso cuesta policía nacional investiga supuesta violación y asesinato de menor en santo domingo este abel martínez dice que el pd abrirá puertas a líderes comunitarios se registra temblor de tierra sacude a puerto plata la novia del atlántico hombre mata otro en moca supuestamente por deuda de mil pesos circula publicación falsa con nuevo horario de toque de queda en la república dominicana presidente de cuba felicita nicolás maduro por la contundente victoria de su partido en las pasadas elecciones industria militar de las fuerzas armadas dominicanas dona uniformes a los miembros de la banda de música de pedernales denuncian atropello de la policía nacional la noche del pasado sábado en la avenida españa santo domingo este tormenta de nieve impactará a nueva york y otros estados en los próximos días ramón orlando entiende que el reggaetón no es música sino entretenimiento como 19 puede reducir el dolor de pacientes de cáncer y finalmente el alcalde carlos guzmán desmiente tenga planes para irse al partido revolucionario moderno mis amigos mis no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma